Grabé tu nombre en mi baraca, me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso, de tu cuerpo y de tu pie. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ala de fuego y de cariño, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola y yo quedé prendida tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola.